Junto a la cancha sintética del barrio Carora, se llevó a cabo el gran cierre de campaña del candidato al Consejo de Cúcuta, Alexander Salazar, por el Partido Liberal Colombiano número 10 en el tarjetón, L10. Muy buenas noches, hoy es una noche en los que los liberales hemos salido y vamos a salir a las calles a demostrar nuestras ideas. Nuestros candidatos nos han golpeado, nos milipendian, siempre ha sido así, llevamos 200 años de historia, hemos construido la república. Construir con Leonardo Jaco, la queremos construir con Alexander Salazar, la queremos construir entre todos. Por eso avanzaremos en cada uno de estos programas que ha mencionado Leo y que yo solamente voy a ratificar. Claro que sí, continuará la alimentación escolar, continuará la educación gratuita y entregaremos a los niños gratis el uniforme de educación física, el uniforme diario y los útiles escolares. Lo haremos en equipo con Leo, lo haremos en equipo con Alexander Salazar. Esta es la gente, estos son los partidos que construyeron la patria, que vamos a defender hasta con clinchera. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva la democracia! Salazar también de una manera muy especial a mi senador y amigo Juan Carlos García Gómez. Muchas ganas, muchas gracias senador.